Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Perdón. Le he hecho este gesto a Grinchón porque un día vino unos chicos a cantar Santa Lucía, ¿te acuerdas? Los de... el grupo noruego, CAC Madafaka. Y le dijo que si estaba vivo todavía, el hijo, ¿pú? Pero, hombre, ¿qué pasa? ¿A dónde vas, qué? Eso dijiste, que se estaba vivo Miguel Ríos. No, no, no. Esto es la hostia. Yo estaba viendo el programa... Lo estabas viendo en casa. Estaba viéndolo. Pero cuando alguien te mata así, te genera más vida, tío. Te da dos años más de vida, por lo menos. Qué cabronazo. Tú sabes que la semana que viene cumplo 79. Madre mía. ¿En serio, tío? Olvidaros... Olvidaros de Resines. El senior soy yo. Resines es un chaval. El senior del programa. Pero espera. Miguel, pero perdón, entonces, describe. Tú estabas viendo el programa de casualidad ese día porque tú... me consta que lo veas bastante. Lo ve mi novia todos los días. Lo ve tu novia todos los días. Y me dice, niño, niño, sube para arriba. ¿Sube para arriba? Porque ¿dónde estabas tú? Yo estaba en el sótano. ¿Tú a las doce y media de la noche en el sótano? Sí. ¿Haciendo qué? No puedo decir leyendo, pero estaba oyendo el larguero, tío. Vale. ¿Tú solo en el sótano oyendo la radio? Dios, no. Yo estoy... Normalmente por la noche me quiero relajar y entonces... Vale. Lo que hago es un poco... Y entonces me llamó mi chica y me dice, sube para arriba. Lo ha dejado a tiempo, ¿eh? Me dijo que supiera porque había algo muy insólito. Entonces lo que hizo fue rebobinar y me puso desde el principio de la escena cuando... Porque estaba viendo el Movistar Plus que se puede dar para atrás. Exacto. Y entonces... Fue sin acritu de, joder. Joder. Bueno, claro. Watson. Evidente. Lo siento un montón, es que... Y me larga. ¿Tú estabas tan contento de, joder, qué bonito es? No, pero yo cuando estuvimos aquí la última vez, cuando estuve aquí la última vez... Sí. Quedamos como colegas. Sí, somos colegas, tío. Lo que pasa es que como estás todo el día en el sótano, pues no se te ve el pelo. Pero, tío. Pero, bueno. Pero qué sótano, ¿eh? Tú tan contento y de pronto este... Pero Miguel de Dios está muerto, ¿no? Ya, tío. Joder. Así. Me haga la mano. Tal que así fue. Os lo digo de verdad. Fue un golpe para mi moral, porque, ¿entendéis? Preferiría morirme en hedor de multitudes. Claro, pero ¿qué dijiste en casa? No es como eso, tío. Tú vas a ser inmortal siempre, tío. Estás en nuestros corazones. Hombre, gracias. Me tiene miedo, me tiene miedo, me tiene miedo. Te tiene miedo, me tiene miedo. Te teme, te teme. Te teme, te teme. Es que tampoco, joder. ¿Sabes qué le meto? No, sí, sí. Te mando pa'l tinte, tío. Tú estás... Te mando pa'l tinte, ¿eh? Sí, eso era una cosa... Buena frase de los 70, ¿eh? Exacto. ¿Sabes quién la hacía? ¿Quién lo decía? ¿Cómo se llamaba? El potro de Vallecas. Poli Díaz. Poli Díaz. Te amenazaba y te decía, te mando... No me gustaría que te mando pa'l tinte. A que te den un agua, ¿no? Sí, sí, sí. Lo estáis notando, ¿eh? Tú eres un tío gracioso, hombre. Nada, gracias. Perdón. Tú tienes habilidades de pelea, tú. Te manejas. Por eso te decía lo del tatami en tu casa. Yo sé, no. Yo hice un poco de voceo, sí. Con Dundun Pacheco. ¿Quién es? Joder, tío. Este... Perdón. A este lo sacas del tenis y no tienes ni puta idea de... Que no, que no, que de voceo es un poco. Que sí. Perdón. Este... Dundun Pacheco. ¿Este puede ser este señor de origen uruguayo? Sí, exactamente. Ya sé quién es. Grande así, moreno. Ya sé quién es. Muy robusto. Este no peleó contra... La Pantera Rosa. No. ¿No tuvo una pelea mítica contra un americano o algo así? Es más probable, era longevo. Vale, vale. O sea, que tú te sabes pelear. ¿Tú en un momento dado? No, no, no. Si hay un conflicto, tú puedes repartir una socia. Salgo corriendo. ¿Sabes que el... Perdón, me acabo de venir ahora. ¿Te acuerdas que nos vimos hace un par de meses en una fiesta? Sí, sí. El Día de Andalucía. Además. Y tú... Tú te fuiste, nos cruzamos. Sí, sí, que me iba yendo. ¿Sabes que casi me calientan? ¿Quién? Bueno, no. No lo puedo decir. Estabas en unas compañías un poco. Bueno. No, no. Ay, Dios mío. Bueno, no hablamos. Bueno, ya está. Pero, ¿y qué? Casi me tiemblan. No lo puedo decir porque fue otro artista. Conocido. No me jodas. Que me dijo, de pronto, yo estaba ya hablando con alguien. Había una especie de fiesta que hicieron, pues, con artistas andaluces y tal. Sí, muchos. ¿Lo de los morancos? No, otro. ¿Otra vez? ¿Te están intentando comentar? Ah, es que el otro día, el otro día conté un poco, pero no dije quién era. Un artista muy conocido, andaluz, que me vio allí a lo lejos y me dijo que yo me había metido con él en el programa y casi ni me quería coger del cuello. Pero te habías metido con él como... Seguramente. Como Grinchot conmigo, ¿no? Seguramente. Pero yo no te has visto, ¿no? Yo he venido a vender mi disco, tío. Mi libro disco. Lo tengo aquí, ¿eh? Venga, enséñalo. Que si no me voy... ¿Cómo era el...? Si no se habla del disco, ¿qué vas? Umbral, no era... No, no. Sí, umbral era el disco. Paco, umbral dijo, si no se habla. Vengo a hablar de mi libro. El libro, perdón. Eso es hacerle un sitio de honor. Claro, claro, por eso sí. No delante de Féder, por favor. ¿No quieres estar delante de Féder? No. Muy buen gesto, te lo agradezco, ¿eh? Muy bonito ese gesto, ¿eh? Ya lo sé yo. Por ahí, ya vengo a hacerte. Se nota... Se nota que conozco tus debilidades. Sí, le doy besos a los dos, ¿eh? A Roger y a Rafa. Pero a Rafa... No, pero yo... A Rafa menos. Se lo dije a él en su momento, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Y qué te dijo? ¿Te ve tú? Le dije, Rafa, te tengo mucho aprecio. Pero... Tenísticamente me encantas. Prácticamente al mejor. Pero Roger me gusta tenísticamente un poco más. Y me dijo, que te mando al tinte, hijo de puta. Anda, que como Rafa te pegue con la izquierda, te manda al cementerio. Imagínate la hostia que te puede pegar Rafa Nadal. La derecha te la puedes aguantar. No, pero ¿sabes qué? Él es diestro. Ya lo sé, pero la fuerza que ha desarrollado... Sí, sí, mucha potencia física. Yo creo que todos estos, como desarrolla mucho un hemisferio, el cuerpo, se tienen que ir inmediatamente después del partido a... A hacer pesas con la otra. A otra, claro. Porque si no, imagínate, claro. Se quedarían como en oblicuo. Perdón. Por favor. Pero si es que me entretienes tú, Miguel, me entretienes tú. Vendo mal, vendo mal, ya lo sé. Miguel Ríos. Madre mía, 40 aniversario, ¿eh? La celebración del rock español presenta, 40 años después, Rocan Ríos, ANCÍ. No se quiere quedar, tío. No se tiene, es que no se tiene, claro. Es que es muy pesado. Es que lleva mucho talento. Claro. Es que son muchas cosas. A mí me gustaría que tú y yo fuésemos pareja de deportes de algo, ¿eh? ¿Por qué no montamos, por qué no jugamos a algo tú y yo? Contra alguien. ¿A qué juegas tú? Yo soy un anciano ya para el deporte. Badel, badminton, baloncesto. Badminton es dificilísimo. ¿Jugamos un badminton? Pero es dificilísimo. Yo jugaba en Inglaterra el badminton. Vamos a jugar. Pero que era muy difícil, tío. Pero aprendemos. Y retamos. A la pluma, a la pluma, ¿no? Sí, el volante. El volante, el volante. Retamos a otra pareja de presentador y cantante. Pero uno que tenga 120 años. Retamos. No jodas. Por favor, tío. No puedo ser. Tú y yo a badminton contra Roberto Leal y Rafael. Ah, bueno, hay juego. Ahí jugamos, ¿eh? Rafael creo que no va a aceptar. De pronto esta gente que ha vivido tanto y tal, que es un poco excéntrico y tal, de pronto le hace gracia y dice, el badminton con Miguel Ríos y un desgraciado. Pero te digo una cosa, ¿eh? Y de pronto le hace gracia y... Yo creo, no creo que Rafael sepa que es el badminton. Sí, hombre. Tiene una cultura vasta porque lo conozco y tiene una... Pero el badminton... Yo creo que desde... ¿Tú crees que no sabe que existe? No, no. Algo que sea fuera de él no sabe que exista nada. Si no está fuera... Joder. Aquí pasa algo, ¿eh? Entras aquí y te da un rollo. ¿Qué le habéis echado al sofá, Grisón? Esto es bonito porque... Echárselo no, se le habrá caído, pero echárselo no. Aquí hay algo, tío. Porque mira... Miguel Ríos tirando bif a Rafael. Esto no lo hemos visto a venir, ¿eh? No, no, no. Y José María García también el martes. Pobre Rafael, tío. Es verdad, el otro día vino José María García y se metió con Rafael también. Será cabronazo. A un compañero. Adiós. Adiós.